Lo que venimos viendo es que continúa en esta tendencia, digamos, a la baja, si bien lo que podemos referenciar en esta semana, comparado con la semana anterior, es un incremento durante la semana, esto es semana epidemiológica 27, comparado con la semana epidemiológica 26, un incremento de 200 pacientes en toda la semana. Son esta semana 1.300 pacientes, bien digo, comparado con la semana anterior, que fueron 1.100. Bien, obviamente que en los números que a nosotros más nos orientan, que son la incidencia de caso, sigue en descenso, en esta semana estamos en 585 cada 100.000 habitantes, y la razón de caso sigue en descenso, está por debajo de 1, lo cual son datos muy significativos, esta semana está en 0.74. Estos datos ya vienen semana a semana transformándose en tendencia, con lo cual sostenemos lo que veníamos diciendo, digamos que avizoramos un horizonte de descenso de casos aún más. Esperamos que esta situación siga así y en algunas semanas ya poder estar en números, la verdad, o en mesetas bajas de cantidad de casos que nos permitan por lo menos tener algún respiro. En esta situación también, incluso con pasado el día sábado el partido de la selección argentina, creemos que el riesgo principal o el incremento del riesgo o el incremento de casos puede estar dado más que nada en los vínculos y en el encuentro de ese momento en el partido, más todavía que en los festejos que se puedan llegar a generar. ¿No ha parecido esto? ¿Puede pasar para el Día del Amigo? Sí, sí, tal cual y es parte de lo que estamos también nosotros evaluando, este tipo de encuentros, sobre todo que son encuentros, como decíamos, en el círculo de lo privado, que por ahí no están dentro de protocolos, como sí tienen algunos locales, donde uno entiende que el riesgo es siempre menor. Entonces, lo que esperamos es que estas situaciones de, digamos, de estas vacaciones invernales, sobre todo de los niños y niñas, digamos, en edad escolar, no generen encuentros en este tipo de situaciones donde, obviamente, los cuidados se relajan y los casos vemos que aumentan cada vez que eso sucede.